El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Tres proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. Ahora la Administración Departamental tendrá que sancionarlo. La Asamblea Departamental de Arauca clausuró las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador de Arauca, donde se aprobaron tres proyectos enviados. Hemos clausurado efectivamente el tercer periodo de sesiones extraordinarias, que fuimos convocados inicialmente por diez días mediante decreto 655 y que fue ampliado mediante decreto 677 por dos días más, donde el gobierno departamental inicialmente nos hizo llegar tres proyectos, tres proyectos, los cuales, los tres proyectos después de un arduo trabajo en cada una de las comisiones y ser aprobados por unanimidad por los diputados del departamento, se convirtieron en ordenanza del departamento. Entonces aquí que la ordenanza 09E tiene que ver con un proyecto que nos presentó el gobierno departamental, una adición de vigencias expiradas para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 por más de 1.500 millones de pesos. La segunda ordenanza es la adición de algunos recursos para las personas víctimas del departamento de Arauca. La ordenanza 10E que tiene que ver con una adición de recursos de vigencias dentro de la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018. Allí están contemplados unos proyectos importantes en esta ordenanza que tienen que ver con unos recursos para las víctimas en el departamento de Arauca que serán invertidos en proyectos productivos. Aquí se van a beneficiar el municipio de Arauca, Arauquita y el municipio de Puerto Rondón. Según el presidente de la Asamblea Departamental, también se aprobó unas vigencias futuras al gobierno departamental. El tercer proyecto que fue considerado uno de los proyectos más importantes en el seno de la Asamblea Departamental que tiene que ver con unas vigencias futuras que se dieron al gobierno departamental por un monto superior a 79.000 millones de pesos y algo otras se les dio vigencias futuras en tiempo. Este proyecto de ordenanza es la ordenanza 11E del 2018 y aquí se complementan unos recursos para la ordenanza que quedaron apalancados con la ordenanza 06E del 2018 que fue aprobada en las anteriores sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Los diputados manifestaron que con estas ordenanzas aprobadas se le permitirá al gobierno departamental construir obras en la temporada de verano. Esto quiere decir que con estas facultades que le está mandando el gobernador, con estas vigencias futuras en recursos del presupuesto ordinario del año 2019, le va a permitir poder avanzar en la construcción de obras en la época del verano que es lo que más solicita la comunidad cada vez que en un debate de control político se presenta en la Asamblea Departamental. Lo que más se dice por parte de las comunidades es que las inversiones se logren hacer en época de verano para que las obras queden de la mejor manera y otro pues que el verano permite, ya que la mayor parte de estos recursos que quedaron en esta vigencia futura son de la Secretaría de Infraestructura, pues la inversión, la mayor parte de la inversión son en vías como terciarias, como urbanas, pues le permite avanzar en esta época de verano en estas obras tan importantes para el Departamento de Arauco. La Asamblea Departamental les da la herramienta al Gobierno Departamental pero no se entiende por qué las obras de esta Administración no avanzan.